Suerte Cerebro y sufro todo Mis alegrías y mis males Lerololololé Lerololololé Sabes que Estoy a tus pies Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Suerte es tener labios sinceros Para besarte con más ganas Suerte es que mis pechos sean pequeños Y no los confundas con montañas Suerte es que te de las piernas firmes Para correr si un día hace falta Y estos dos ojos que me dicen Que han de llorar cuando te vayas Lerololololé Lerololololé Y sabes que Estoy a tus pies Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo Mi vida Quiero vivir la vida Lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Quiero vivir contigo Lerololololé Y sabes que Estoy a tus pies La felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Y lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes un montón Gracias por ver el video Gracias por ver el video